En primer lugar, queríamos darnos las gracias a todos los presentes en nombre de la librería por haber acudido hoy y en especial dárselo a Iván porque realmente sin él hoy no estaríamos aquí. Hoy, la verdad, para mí me ilusiona poder presentar a Iván porque, aparte del amigo, es también un tocayo de profesión, es historiador, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y además también tiene un máster en Estudios Medievales Hispánicos, también por esa universidad. Ha participado en el VI Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas que se desarrolló en la ciudad de Lorca. Ha sido finalista en el doceavo premio de medievalismo que entrega la Sociedad Española de Estudios Medievales, con lo cual podéis imaginar también un poco la calidad de su obra y de sus investigaciones. Y es fundador de la Asociación Universitaria de Estudios Medievales Interdisciplinares. Además es una persona bastante activa, aparte del estudio. Quien hoy me acompaña, como podéis ver, es un medievalista, es un buen medievalista y seguramente en un futuro un gran medievalista, todavía era un joven. Y bueno, además de todo esto, pues también deciros que tiene publicados varios artículos, ha impartido numerosas conferencias y hoy viene a presentarnos su libro, que es Sansón de Córdoba, Vida y Pensamiento, que es una biografía de un clérigo andalusí que fue literato, fue filósofo, fue traductor, entre otras muchas cosas me imagino, y que ahora nos irá contando Iván. Y deciros solo que es un personaje de la Córdoba del siglo XIX y poco más, creo que todo esto realmente el que nos va a desgranar y vamos a disfrutar con ello es Iván. Y sencillamente reiterar el agradecimiento y dejaros con Iván. Pues muchas gracias también a todos por venir, gracias a Ebría Ícaro y a Héctor por haberme permitido aquí presentar el libro de Sansón de Córdoba, que nos paso ya a explicar un poco el origen del libro y su contenido. Bueno, pues, se ha escrito Sansón de Córdoba, Vida y Pensamiento, comentario de las obras de un intelectual cristiano andalusí del siglo IX, ha sido editado por la editorial de Argástula el año pasado, en 2012, en Madrid. Y bueno, pues, el origen es el trabajo fin de máster, abrió el TFM, que es, por si no lo sabéis, el trabajo que te obligan a hacer en todos los másteres para finalizar este curso, que es previo al doctorado, homónimo también, del mismo nombre, el Máster de Estudios Medievales Hispánicos, que ha mencionado que cursé del año 2010 al 2011 en la Universidad Autónoma de Madrid, que fue defendido en octubre de 2011 entre tres profesores, cada uno de una disciplina, ya que el máster este era de interdisciplinario. Estos tres profesores, bueno, pues, son el profesor Fermín Miranda, doctor en Historia Medieval por la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Francisco Moreno Martín, que es de Historia del Arte, en la Complutense de Madrid, también el profesor Javier de Loyo, experto en latín medieval y lecturatura latina, también de la Autónoma. Y fue publicado por la editorial de Argástula tras una selección de los mejores trabajos fin de máster del primer curso, una selección de, en principio iban a ser tres, al final se ampliaron a cinco, y bueno, tras una selección realizada a cabo por expertos, por doctores en Historia y otras materias, pues eligieron este junto a otros cuatro compañeros, que forman la serie de este libro, que es el número tres. Bueno, pues la investigación, pues, empezó en el año 2010, y dije a ver qué temas había para poder investigar. Me interesaba el tema de la sociedad y la cultura de los mozárabes, que son los cristianos que vivían en Al-Ándalus, y luego me puse a investigar, pues, qué literatos, intelectuales había, y vi que había dos ya muy investigados, que probablemente os suenen, que son Elogio de Córdoba y Álvaro de Córdoba. Y se encontraba Sansón con una obra que, sobre todo, que es El Apologético, que os comentaré, que es con gran contenido para analizar. Y luego también hay otros dos autores que he dedicado en dos artículos, que son Lo Vigilo de Córdoba, que ya ha sido publicado en Internet, el mes que viene ya está publicado en papel, y otro que es Habs y Dín Álvaro, que lo he presentado también a unas jornadas también de jóvenes investigadores, que puede ser presentado si lo selecciono. Entonces, tras escoger este personaje y su obra, lo que hice fue hacer una contextualización, para presentar la época, el ambiente, la sociedad, la cultura en la que se vivía y se movía este personaje, Sansón de Córdoba. Para ello, aproveché que organizamos en el máster de la Universidad Autónoma, unas jornadas de investigación en estudios medievales hispánicos, en las que, por cierto, colaboré como coordinador. Y bueno, lo que hice fue hacer una búsqueda bibliográfica, con autores que la mayoría son de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, para que veáis que hace mucho que no se estudia sobre este tema. Y bueno, si os suenan algunos autores, bueno, son ya más para especialistas en el tema, como son autores de Simonet, Dosí, bueno, etc. A lo mejor os suena Menéndez Pelayo. Y hay otros más recientes, como Alcance, Cyril Ayer. Bueno, esta contextualización la amplié ya respecto al original que presenté en estas jornadas, ya que consideré que había algunos temas que se podían desarrollar más o añadir a la visión general. Y lo presenté ya dentro del trabajo que me gasté. Y en el caso se incluía algunos diagramas, que luego lo presentaré. Así, los temas que se incluyen en esta contextualización de la sociedad, pues fue, primero, explicar qué es el vocablo mozárabe, y otros términos que utilizaban los cristianos, otros cristianos como los musulmanes, instalándolos, para referir a este grupo social. Luego, pues, expliqué, pues, temas jurídicos de los cristianos, los impuestos que tenían que pagar, las magistraturas, la estructura política y social, la iglesia, el corrupto, el movimiento monástico que había, las dos tipologías de mozárabes, que estaban los renuentes, que eran los que se negaban a convivir con los musulmanes, y luego los graduacionistas, que preferían estar colaborando con ellos y, por así decirlo, pues, conviviendo de una forma natural. Al mismo tiempo, explico el proceso de la visación cultural y el languidecimiento de la cultura latina tradicional de Hispania, la enseñanza de los tradicionales visigoda, cómo se seguía manteniendo en esta época de los cristianos, el legado intelectual también de época visigoda, incluso romana, y luego también, por otra parte, la resistencia intelectual contra esta gravitación, incluso la islamización, de los cristianos, que desembocó en, como os reconocéis, el movimiento del martirio voluntario, que hubo unidad del siglo IX, pues ya, si queréis, lo desarrollo en el momento de las preguntas, y luego también, pues, mencionar los demás intelectuales cristianos que existieron en esta época. Luego, cómo al final se desarrolla una apología del cristianismo en lengua y árabe. Bueno, dentro de esta contextualización, pues, se hizo una especie de esquema para presentar como la ciudad de Córdoba, con los distintos barrios que lo conformaban, y las basílicas y monasterios que había en cada uno de ellos. E incluso la zona de la sierra, pues, que representa ahí al norte, distintos monasterios que había, y luego arriba derecha otros monasterios que no se sabe exactamente su localización. Pero todos son de la zona del entorno de Córdoba. Destacan especialmente la que aparece en la izquierda, la basílica Senacisclop, y la basílica Sanzoilo relacionada con la vida de Sansón de Córdoba. Luego, en este tipo de investigaciones, que se hace por los historiadores, se suele presentar al inicio un estado de la cuestión, que consiste en presentar todos los estudios que se han llevado a cabo relacionados con el tema de investigación. En este caso de Sansón de Córdoba, sus vidas, los personajes que lo están conviviendo, y, bueno, las pocas investigaciones que hay sobre sus obras. También destacar que, respecto al trabajo fin de máster que presente en su momento, a la versión pública, se hizo un pequeño cambio en este apartado, principalmente, para presentar una forma más amena. Aquí, en este momento, se hace la recolección bibliográfica de todos los autores, bueno, algunos los comentaré en cada apartado, y luego también las fuentes documentales, que, por suerte, estas obras están editadas, tanto en latín como ya traducidas en castellano. Estas tres obras son Apologético y Contrapérfidos, que es como la defensa contra los herejes, el De Radius Consanguinitatis Tractatulus, que significa el Tratadillo sobre los grados de Consanguineidad, y el Carmina Sansonis, que significa los poemas de Sansón. Bueno, aquí se incluye una imagen, abajo a la derecha, de la edición castellana de la primera obra. Todas estas están en latín, editadas en el llamado Corpus Escriptorum Muzarabicorum, publicadas por el filólogo Juan Gil, en los años 70, y luego fueron traducidas a finales de los años 90 por los filólogos Palacios Royan y el Cerro Calderón. Ya entrando en materia de los distintos temas que se investigan, o se explican en el libro, en primer lugar, incluye una biografía de Sansón de Córdoba. De bibliografía, pues hay más, ya que en el siglo XIX, lo que sobre todo se investigaba, en principios del XX, era lo que se llama la historia positivista, la historia de acontecimientos, solo se destacaban los personajes, o los eventos más principales. Pero al cambio, no se investigaba tanto el contenido de las obras, de temas más bien sociales o culturales. Lo que desarrollo son algunos puntos de la biografía que no estaban desarrollados, o no estaban bien enfocados. Para la documentación documental, la fuente principal, es el propio Apologeticum de Sansón de Córdoba. También utilizo el epitafio de Cipriano de Córdoba, que este hombre escribió en honor a Sansón de Córdoba, cuando falleció. Por lo tanto, ya padeció la fecha de su fallecimiento. Luego también hay una obra, que es de Aimoino, de San Germán de los Prados. San Germán de los Prados es un monasterio cercano a París. Y escribió un tratado, o una historia, un relato, sobre unos monjes que fueron a Hispania, a buscar unas reliquias, para llevarse a su monasterio, y entraron en contacto con Sansón, entre otros personajes de la Córdoba, del siglo XIX. Y lo también, por último, de fuente documental, es el propio de Gradus, y unas notas que aparecen al lado, también aparecen algunos ratos sobre su vida. Así, los distintos temas que se tratan en este apartado, pues incluyen la fecha de nacimiento, distintas propuestas, que va a tratar de poder ubicar en cuanto pudo haber nacido, su formación sacerdotal, su trabajo en la corte del emir, al de Rahman II, después de Muhammad I, la relación con el ejército de Abad Solomés, que probablemente sea su maestro, el tema de las reliquias que he mencionado, cómo llegó a ser Abad y maestro de teología, en el monasterio de Peña Melaria, y luego cómo en el concilio 862, que eso es un punto principal de su obra, como fue declarado como hereje, excomulgado y retirado de la vida sacerdotal, hasta que unos años después, gracias a un compañero suyo, que era Valencia de Córdoba, que era obispo de Córdoba, le consiguió restituir y asolver, y era a ser párroco de Sansón, y luego le provocó esta, a su vez, persecuciones, la venta de algunos personajes, el que sobre todo llevó a la excomulgación, a Sansón, que fue el obispo hosteges de Malacran, como rivales entre sí, tanto en temas ideológicos, teológicos, como luchas ya personales en el poder, dentro de la corte de Lenín. Y luego, como tras esto, tras la venganza de hostegesis, contra Valencia, que le desposeyó del episcopado de Córdoba, decidió huir a Martos, cerca de Jaén, y escribir su sobre el apologético, para defenderse las acusaciones de herejía de hostegesis, y a su vez atacar a este, acusándole de que el herejía realmente era el del obispo de Malacran. Y luego, finalmente, pues explicó su muerte. La fecha... Luego, ya entrando más en sus obras, la primera que analizo, que es su principal obra, la más destacada, por la que más se le conoce, es el Apologético en un trapérfido, es un comentario en cada una de estas obras sobre los manuscritos, en un análisis codicológico. De los manuscritos de la Edad Media, sólo se conserva uno de todas las obras. En este caso es el 10.018, que se conserva en la Biblioteca Nacional. Los demás ya son del siglo XVI o del siglo XVI, son copias. Esta obra ya es del siglo X, o sea, está muy cercana de la época que él vivió, o sea, es una copia probablemente directa del original. Luego, la estructura de la obra, como os comentaré, se compone de dos libros, yo he preferido mantener esta estructura, porque me parecía la más adecuada para exponerlo, y las fuentes documentales que autores manejó Sansón para elaborar su obra, que son la Biblia, en primer lugar, y luego los padres de la Iglesia. Luego, como bibliografía que utiliza, pues prácticamente era inexistente sobre los temas teológicos, y luego había un poco más sobre los temas de latín que comenta, sobre todo analizado por filólogos, y luego lo que hay más sobre los personajes que va citando, pues está más tratado, más analizado. Cuanto al libro 1, pues lo comento y lo explico, y luego lo digo brevemente, es una presentación de la doctrina cristiana, ortodoxa muy completa, en la que destaca especialmente cuando trata el tema de la infinitud y ubicuidad de Dios, porque es un tema de los que sirve para debatir y refutar algunas de las ideas de los dejeses. Y luego el libro 2, que es el principal, tras una descripción de los acontecimientos, de los personajes, las causas, las razones que le lleva a escribir esta obra, pues lo que hace es, primero incluir los propios textos de los que se acusa de Igía, y a su vez los que él utilizó para defenderse, que es muy interesante porque así ha permitido conservar documentos del siglo IX, de esta tipología, y luego lo que hace es refutar los documentos de este ejército. En primer lugar, refuta el texto de la condena que le llevó a la excomulgación, sobre todo le acusaban de que creía que Dios se difundía, y luego también, sobre todo, de que creía que había varios seres creadores diferentes a la trinidad. Y luego, para refutar el credo de este ejército, lo que hace es debatir sobre una antígena tradicional, tiene una distinta opinión sobre el tema, y luego sobre todo, el tema fundamental de este ejército, fue refutar el tema de que este ejército creía que Dios no podía estar en los seres nefantos, o sea, en las criaturas malas, sucias, o malvades, y eso es lo que sobre todo desarrolla. Bueno, en continuación hago un comentario de las influencias teológicas que tuvo Sansón de Córdoba, también Ostegesis, principalmente destacan por este orden autores de Italia, África, Galia, España, y entre estos autores destaca el Papa Gregorio Magno, San Agustín, Agustín de Hipona, destaca también el uso de Fulgencia Ruspe, así por tanto destaca especialmente el uso de autores cristianos, del norte de África, porque había una gran influencia en el cristianismo visigodo de estos autores, que son realmente los más cercanos geográficamente, y luego dentro de Hispania, que son los menos usados, le llaman especialmente la atención, se encuentran Isidro de Sevilla, Julián de Toledo, y bueno, ya que nos encontramos en San Ildefonso, pues también se mencionan que utilizó a San Ildefonso, a San Ildefonso de Toledo, un obispo del siglo VII, que subió una obra sobre la virginidad de María, la Virgen María. Y también destaca que no utilizó, autores del siglo VIII y del siglo IX, que por tanto os parece que hay como un corte de la evolución cultural e intelectual, a partir de la conquista musulmana. También indico paralelismos de estudios teológicos, que se producen simultáneamente en otras partes de Europa, sobre todo en la corte de Carlomagno. Y luego a un pequeño análisis de las repercusiones que tuvo esta obra, que realmente fueron muy pocas, ya que lo único que se ha conservado es que tuvo algunos... Esta obra fue estudiada en los siglos cuestionarios, en los siglos X y XI, por los cristianos, que como ves en el dibujo que está incluido, ellas escribían en árabe, o sea, el latín lo habían olvidado, el cristianismo lo mantenían, y lo que hacen es comentar algunos puntos, que les hallamos especialmente en las notaciones post-Costudio. Luego la siguiente, bueno, aquí incluido también en la obra un mapa, que es importante, porque hay muy poca información respecto a las sedes episcopales que se mantuvieron tras la conquista, y aparecen estas son los obispos que acudieron al concilio 862. Bueno, lo distribuyo por las distintas provincias eclesiásticas de la Iglesia Hispana. Luego la siguiente obra, que es el de Gradius Consanguinitatis Ractatulus, que incluye la primera página del Códice, en la que se conserva, se conserva en un único manuscrito, que es el conocido Códice Emilianese, y que se conserva en el Monasterio de la Escorial. La estructura de la obra es dos páginas de los dos folios, comentando por qué no se pueden casar parientes a siete niveles de parentesco, y sobre todo se basa en las obras, en la obra de San Isidro de Sevilla, en sus etimologías. La bibliografía de otros investigadores y historiadores que han analizado es bastante escasa, y se centran en el origen de la propia obra, ya que se había considerado que era el tercer libro del Apologético. Y yo soy de la opinión, como los más recientes autores, de que es una obra exenta, realizada posteriormente, también para defenderse una acusación de este ejército de Madara, que le acusaba de que casaba a primos. Y también lo importante a nivel social, conocer esto, ya que por tanto había problemas de que los mozárabes y los cristianos de Andalus ya eran tan número reducido que tenían que casarse entre parientes para mantenerse sobre todo las aristocracias, ya que éstas se estaban convirtiendo al islam y se estaban mezclando con las élites apres. Luego el contenido, porque he hecho primero ahí un texto breve, normalmente, y luego incluye siete gráficos, imágenes, explicando de una forma esquemática cuáles son los siete grados de consanguinidad. Y esto es importante, aquí cuando lo analizo, porque no están publicados todos, la mayoría están en el corpus scriptor mozlavicono, pero algunos de ellos no, y ninguno ha sido reproducido. En el original de mi trabajo fin de máster aparecían las siete imágenes, lo que pasa es que para la publicación estos son propiedades de estas imágenes, el jódice es propiedad del patrimonio nacional y cobraban demasiado dinero por reproducir cada uno de estos. Se escapaba ya del presupuesto, entonces no lo pude incluir. De todas formas lo tengo aquí en el pendrive y luego os los enseño, que si a alguno les interesa se lo puedo pasar. Luego aquí incluye un esquema, estos son los siete grados de palentesco, que están prohibidos, por moralidad y ética. Una simplificación también de los propios esquemas que incluye Sansón en su obra. Y luego ya por último, de las obras de Sansón de Córdoba están los poemas, que se conserva uno únicamente de época medieval, que es el Códice de Azagra, también conserva la Biblia Cancional. Y sobre los monescritos, se destaca que siempre se conserva uno de época medieval, así que por suerte tenemos de que se han conservado y también da que pensar cuántas obras se han podido ir perdiendo. Luego de bibliografía, también es muy escasa, hay dos autores que los estudian. Y bueno, de estructura son tres epitafios, dedicados a personas fallecidas, y se los dedica a dos abades y un presbí. Estos poemas ya son de evolución respecto a la poesía latina clásica, ya que no se basa en la métrica de exámetros, que consiste en crear el ritmo mediante las vocales combinando vocales breves y largas. Entonces está evolucionando la poesía que es la que se utiliza hoy en día, que es basada en los acentos. Por eso es interesante el tema de la autoría y la datación, ya que aparece una datación que sería de la primera mitad del siglo IX, por lo tanto se podría atribuirle a otro Sansón de Córdoba que existió en el siglo X, del que solo se conoce a partir de esta campana que se incluye, que se encontró en un monasterio cercano a Córdoba. Pero resulta que es más probable que sea el Sansón que aquí se analiza, ya que dedica uno de sus epitafios a un abad que fue el que fundó, refundó el monasterio de Samos en la época de Alfonso III en Galicia. Y por tanto lo que es más probable es que en la fecha que aparece en uno de estos epitafios, esté mal copiada, se ha sido mal trasladada en la gran medida de un rodice a otro, que es bastante habitual en muchos manuscritos medievales. Y ya por último incluyo unas conclusiones, sobre todo el tema social de la división de cristianos andalusíes, el tema de la estructuración y acomodación de los fientes cristianos, de la situación en la que vivían, todo el trasfondo de estos debates teológicos y reputaciones. Se debe realmente a un trasfondo de luchas internas dentro de la iglesia hispana para ocupar esferas de poder o influencia dentro de ella. Y también incluso, lo que podría decir, en la corte del emir, en este caso, ya sería de Muhammad I. Y por último, también incluyo una breve descripción ya de las teologías de Sansón de Córdoba y la teología de Ostergesis de Madra y también una explicación, no posible explicación, de por qué Ostergesis de Madra consideraba que Sansón de Córdoba era el eje, teniendo en cuenta que Sansón de Córdoba presentaba una doctrina bastante acorde a la que se consideraba como oficial por el catolicismo. Y bueno, pues eso es todo de momento, así que gracias por vuestra atención y bueno, si te hacen una pregunta, también os puedo enseñar los códices que se conservan de las obras. Este es uno de los códices del Apologeticum. Y luego son estas otras, o sea, todo el código, esto lo podéis buscar en la Biblioteca Nacional de España, se puede buscar por internet. Y luego estas imágenes, si vais al monasterio del escorial, pues también se puede, vas allí, te las dejan estar, te dejan una copia digital y las puedes consultar siempre. Son estos esquemas que digo de la consignidad. ¿Tenéis alguna pregunta o una sugerencia o lo que sea? Obviamente yo no te voy a preguntar por Salsón de Córdoba, porque no sabía ni que existía. Bueno, tampoco es muy famoso, ¿eh? Pero en cambio, yo te voy a hacer otra pregunta que era aquí. ¿Y por qué te di por eso? Pues este tema, hombre, siempre me había gustado el tema de esto cultural, lo medieval, sí, lo medieval, de hace bastante tiempo. Y luego siempre me ha interesado esta época, la Alta de las Medias, porque es la que está menos investigada y menos aún al Andalus, y aún menos las minorías cristianas, que eran mayoritarias numéricamente, pero culturalmente eran minorías, bueno, ese problema ya llama la atención. Y bueno, mi que estaba esto sin estudiar y desarrollar, dije, pues voy a aprovechar la oportunidad, que más era fácil de estudiar, ya que como estaban todas editadas, era coger los libros y vamos, leértelos, estudiarlos juntos y hacer comentarios a los otros. Pero eran minorías porque eran mucho más poderosas, dijéramos, el conocimiento que tenían. Sí, la cultura árabe era mucho más poderosa. Sí, a partir del siglo IX, que se producía la orientalización, cultural a partir del eminato de Aterragma II. Por ejemplo, en el siglo VIII no tenía casi influencia, más que la mayoría de la población que vivía en Hispania era bereber, no tenía una cultura. La cultura bereber se consideraba casi subsidiaria a la hispano-romana, hispano-visibola. A partir de que empiezan a abrir las influencias de Siria, de Damasco, pues empiezan a ser más poderosos, porque absorbe la cultura griega, la introduce desde el tema de la cultura de la edad. Dos preguntas. ¿En qué lengua escribe? ¿Latín? Latín, también escribe en latín. Este es el último, uno de los últimos autores que escribe en latín. El siguiente que se conoce ya son Levigilo de Córdoba y Cipriano que es el que escribe su epitafio y luego ya Jafs y Bin Alvar es el siguiente, Jafs y Bin Alvar Alcutín. Alvar y Bin Alvar significa Álvarez. Sí, sí. Ella escribía en árabe y lo que hace es traducir el salterio, los salmos y hace un comentario previamente y además criticando a la gente que estaba en contra de que se tradujera al árabe porque opinaba, Jafs y Bin Alvar, de que la mejor forma de mantener su cultura y su religión era poder transmitirlo la lengua que ya usaba todo el mundo. Es decir, que aún no se había empezado o como en el siglo X la arabización y la la de las opciones casi completa. Sí, sí. El calendario de Córdoba como suena de el mundo que ya incluso tenía un se le conocía ya más por su nombre en árabe. Pero vamos, en esta época todavía es eso de los últimos autores que vi en latín. Realmente se había producido el proceso este del martirio voluntario un gran choque cultural también incluso dentro de los propios monceláneos de la sociedad monceláneos también fue realidad ya que no querían crear conflictos con con el poder dominante y también porque estaban comiendo con una sociedad que había más más analizada y convertida ya al islam y que además eran paisanos por decirlo porque por la generación anterior o esa misma generación era la primera que salía con contigo también tener confrontaciones con los propios y otra pregunta es que la minoría voz árabe en aquella época efectivamente no se encuentra grandes estudios ni bibliografías cabe pensar que era residuos de la aristocracia visibótica porque si eras del pueblo como tenías que pagar el impuesto al ser de otra religión todo eso era enormemente práctico y todo el mundo de pagar el impuesto nada y entonces se pasaba a Anális Blanc entonces se puede pensar que esta minoría mozárabe es los restos de la aristocracia visibótica que claro siempre estaban a piñas entre unos seguidores otro que se refleja también según dices tú en los problemas de religión y las luchas entre ellos se puede pensar eso cada vez iban disminuyendo el número por eso por la influencia cultural pero también por la cuestión económica tienen que pagar los los impuestos pero lo curioso es que al poder le venía mal que se convirtieran porque claro cobraban menos impuestos luego ya claro trataban de cobrar impuestos a los muradíes que son ya los conversos y bueno sí se iban a caer reduciendo y sobre todo el pueblo era la base social la que más se convertía la aristocracia la que más trataba de mantenerse las ruedas que tenían dinero claro también es eso dinero y tierras y sobre todo en la zona de lo que hoy es Andalucía es la que más rápidamente se redujo en Toledo se mantuvo más pero en las zonas rurales cuando más se convierten las ciudades se mantuvo un poco más y sobre todo en Málaga curiosamente se mantuvo durante más tiempo gracias a los tegesis de Málaga que parece como el malvado pero lo que hizo es hacer un censo de quienes eran todos los cristianos diciendo que era para conocer pues eso hacer una evaluación de quienes eran cristianos y tal pero realmente lo que quería era que cobrase los impuestos para la sucesa de Emil o sea era casi solamente para saquearles un poco y conseguir más vamos hacerle darle coba al Emil pero gracias a que estaban registrados porque normalmente lo que ocurría en muchas zonas es que había como una conversión por deslizamiento o sea que no es que dijeran me convierto punto y ya soy de la otra religión pues que a veces a lo mejor estaban un día a lo mejor en la iglesia yo decía estaba en la mezquita tampoco hay una distinción clara y a veces pues si le convenía mal pues no pagar impuestos digo no, no yo soy musulmán pero para otras cosas sobre todo festividades o cosas culturales de relaciones obviamente pues no tenían problemas en decir que eran de la otra religión tampoco eran tan distintas en esta época la gente sobre todo que tenía poca formación no lo distinguía tanto se han ido distanciando con el tiempo cada vez más pero en esta época tampoco eran muy distintas tampoco preguntarse ese nombre del campo que era el trinitarismo que era el punto principal teológico que les distingue y un poco de lo sabían ellos muy bien explicar o sea pero vamos ese es el enfoque es correcto que ofreces pues no sé si no hay ninguna pregunta más pues muchas gracias a todos los circuitos escurialensis que los citan en tu obra ¿por qué se llaman así? porque evidentemente no se escriben ahí no, no están guardados y cuando empiezan a determinar lo que sigue con ese nombre pues estos códices elaborados en Córdoba fueron trasladados a a Toledo me parece todos estos no sé en qué época serían trasladados a Toledo eso no se sabe los del escurial fueron trasladados en época de Felipe II y por suerte se salvaron de un incendio que hubo a finales del siglo XVII en el monasterio del escurial por eso se llaman escuriales desde esa época y la asignatura que tienen actualmente pues de lo mejor es del siglo XIX o del siglo XX las que están en la biblioteca nacional vienen directamente desde la catedral de Toledo bien pues muchas gracias a todos y nada hasta la próxima quien le apetezca bueno me imagino que Val estará encantado de firmar algún libro si alguien quiere no que